El objetivo, consigna y prioridad del Partido de la Revolución Democrática debe ser reunir 1.628.000 firmas para una consulta ciudadana en el tema de la reforma energética, dijo el exjefe de gobierno del Distrito Federal. Marcelo Ebrard Casabón ofreció una entrevista para La Crónica donde destacó que buscará la dirigencia del partido. Además, propone renovar internamente a todo el partido e impulsarlo a la modernidad por la vía virtual. Tras su ponencia en el Congreso de Derecho que organizó el CETIS Universidad, el también aspirante presidente de la República confirmó que el PRD se dividió en el Senado. Yo creo que el PRD está en una posición crítica hoy en día. Primero, de alejamiento respecto a quienes votan por ese partido. Porque no están de acuerdo con esas medidas. El PRD debería estar haciendo ahorita la crítica mejor informada al gobierno federal. Eso sería lo que a mí me gustaría, creo, a muchas personas. Entonces, están en el acuerdismo radical. Yo nunca he visto una línea más radical que la actual, en cuanto a que todos se acuerden, todos dicen que sí. Todos aplauden. Pasamos del no al sí, pero también al sí a todo. No se ve una ponderación. Vamos a defender lo que la gente nos pide, ¿no? El país está en recesión, no se habla de ello. Eso me encanta. Pues creo que una buena oportunidad es el Congreso Nacional y ahora la selección del nuevo presidente del partido. Yo he dicho, me encantaría participar siempre y cuando sea un proceso abierto. Que dé pie a que el PRD cambie. Porque si no, va a ser lo mismo. La arreglos y ya, ¿sabes? Lo siento. Queremos cambios profundos, diría yo. Eso es lo que se esperaría y se querría. Y por eso estoy haciendo también una lucha para eso. Ojalá y se pueda lograr. Es una decisión que tomarán los congresistas del partido. Son 1.600. El PRD debería de exigir en la reforma energética que la consulta se haga previamente a lo que quiera ser PEN. Actuar de manera decidida, enfática y resuelta. No es un tema de hacer un mitin. No es un tema de dar un discurso. Es un tema de reunir a todos los diputados y senadores y decir, a ver, exigimos al gobierno federal que se haga la consulta, pero ya. Primero se consulta a la gente y después vemos si se hace o no se hace. Para empezar, que el presidente se sinceda en México, que nadie sabe qué quiere hacer. Nos andamos enterando por el Wall Street. El señor no ha dado la cara para decir, quiero hacer esto. Quiero que venga Exxon, que vengan los chinos. Quiero que ellos hagan esto. Pienso esto. No da la cara. No quiere entrar al debate. Presentar el 1.600.000 firmas. Nada más nosotros, en el recorrido que llevamos, hemos presentado 200 y tantos mil. O sea, no, vaya, lo que te quiero decir es que es muy asequible. Podría ser. Pues debería el PRD, ¿no? Le toca, pues que lo haga. Yo se los digo cada vez que los veo. Reunir el 1.638.000 firmas antes de que Peña pase su dictamen de la reforma energética. Lo que hace debería ser el objetivo, la consigna y la prioridad del PRD. Y si no lo hace, pues ahora sí la historia se lo va a demandar. Porque gobernamos la ciudad más difícil del país, con buenos resultados. Es decir, lo que pensamos, para que haya seguridad, o para que tengas bienestar, o para que tengas inversión, ya lo hicimos. Claro que habrá que hacer otras cosas nuevas. Pero ya se demostró en los hechos que mucho de lo que digo, pues puede funcionar. El PRD tiene que cambiar radicalmente. ¿A qué me refiero? Primero, hoy tenemos una tecnología que es esto, que permite que yo ahorita, digamos, mando un tuit y pregunto algo, y puedo tener medio millón o un millón de personas contestándome en este momento. O sea, el partido, su burocracia todopoderosa, ya no sería la única que puede hablar, sino que hablaría la gente. Puedes preguntarle a la gente cómo votar, qué piensa, qué defender, por qué no, por qué sí. Y ser el partido más virtual de todos, el más moderno, el más actualizado. ¿Por qué? ¿A qué le tenemos miedo? No entiendo. Es decir, del total de voto por el PRD, que fue muy alto en el 2012, ¿cuántos van a la vida interna del partido? ¿Te gusta el 1%? ¿El .2%? ¿Que no quieren que nadie intervenga en medio y diga nada? No, lo que hay que hacer es saber el partido, me estoy refiriendo a cosas como esa. Ahorita están discutiendo si se hace una encuesta. Cuando acabamos de elegir al candidato a la presidencia con una encuesta y el candidato a jefe de gobierno. En fin, entonces hay que cambiar eso. Segundo, cuidado con el dinero. O sea, tenemos que promover que todos los partidos se reduzcan su monto de recursos y seamos partidos con más convicción. Porque si no, imagínate, se acabó la convicción. Por una puerta entró el recurso y por la otra salió la convicción. El Congreso del PRD va a ser el 21 de noviembre si no lo vuelven a cambiar, porque lo han cambiado nada más como cuatro veces. Por ley, la elección de la nueva dirigencia tiene que estar concluida en marzo del 14. De manera que ya es inminente esto. A mí, ¿qué me gustaría? Pues que se haga una consulta nacional. Les decía yo, si no tienen un padrón confiable, pues hacemos una encuesta. ¿Cuál es la broca? Si estamos pidiendo referéndum del petróleo, no queremos elegir a los dirigentes.